El comentario del día Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime Tvely y este es mi comentario del día, el padre fundador de la Constitución. El 29 de diciembre de 2020, la cuenta oficial de Twitter del gobierno de la Ciudad de México publicó una frase supuestamente dicha por el presidente Verustiano Carranza, en honor al que sería su cumpleaños número 161. Para ser libre, no basta quererlo, sino que es necesario también saberlo ser. Carranza fue, indudablemente, uno de los presidentes más influyentes de nuestra historia. Incluso me atrevería a decir que este coahuilense debería de ser considerado como la figura más importante de la historia mexicana, por lo menos como la más importante del siglo XX. Es un personaje sumamente subestimado, incluso dejando de lado su gloriosa barba y su afán de mantenernos neutrales en la Primera Guerra Mundial. Después de la Revolución Mexicana, el cargo de presidente era todo menos estable. Entre 1911 y 1914 tuvimos a siete presidentes diferentes, cada que aparecía la oportunidad de nombrar uno nuevo, estallaban conflictos armados para imponerlo. Tan voluble era la situación que en este periodo tuvimos al presidente más corto de toda la historia del mundo. Pedro Rascuráin duró 45 minutos en el cargo. En 1914, don Menustiano se convierte en titular del Ejecutivo. Llega con un proyecto muy concreto en mente, darle a México una constitución nueva. Durante los próximos tres años, Carranza trabajó para que se lograra esto. La propuesta original del presidente sufrió muchos cambios, las sesiones del Congreso Constituyente fueron muy extensas y la oposición trató de detener el proceso incontables veces. Y aún así, el 5 de febrero de 1917 se promulgó la constitución. Por eso tuvimos puente el lunes pasado. Podemos hacerle un sinfín de críticas a nuestra amada constitución, pero en su momento fue una de las más novedosas del mundo. Particularmente, era innovadora la incorporación de derechos sociales en la constitución. Nuestra carta magna nunca fue perfecta, pero nos dio un sistema a partir del cual el país vería un nuevo esquema en el cual apoyarse para construir un futuro medianamente estable. En Estados Unidos, los padres fundadores son recordados como grandes héroes nacionales por las ideas que aportaron para escribir su constitución y construir su sistema democrático federal. Su grandeza tiene poco que ver con su independencia del Imperio Británico. De la misma forma, Carranza debería ser reconsiderado, por lo menos, el padre fundador de la política mexicana moderna. Carranza se postuló en las elecciones de 1917, las primeras con la constitución recién promulgada. Ganó las elecciones y fue presidente hasta 1920. El primer jefe quería que su sucesor fuera un civil, no un militar, cosa que lo enemistó con personalidades como Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Los tres serían presidentes después de Carranza. Eventualmente, Obregón lograría derrotarlo y sería el primer presidente en cumplir el periodo completo previsto en la constitución carrancista, que en ese entonces era de cuatro años. Después de Obregón tuvimos a Calles de Presidentes. Su partido, el PNR, que más adelante se llamaría PRI, gobernó a México durante 70 años. Claramente un partido fundado por un enemigo de Carranza no lo iba a presentar con el honor que merecía. Y así, Don Venustiano fue perdiendo relevancia. Claro que Carranza tenía defectos. Quiso imponer a su sucesor, era notoriamente desplifarrador y se dice que caía seguido en vicios, sin mencionar que se enemistó con empresas y personas demasiado poderosas. Esto no quita que tengamos mucho que reconocerle a la persona que nos dio una constitución que ha sido la columna vertebral de nuestro sistema legal durante más de 100 años. En el aniversario de la constitución, todo mexicano debería de brindar por Venustiano Carranza. Yo soy Javier T. Bailey y este fue mi comentario del día, el padre fundador de la constitución. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes y plataformas que encontrarás en el sitio flow.page diagonal comentario del día. Cada semana, nuevas columnas de opinión y programas de análisis completamente en vivo. ¡Gracias!